¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2024. Ya empezó el año, apenas es miércoles 3 de enero del 2024, pero hay cosas en las que no debemos confiarnos. Hay plazos que se van a cumplir, hay obligaciones que tenemos o necesidades que debemos resolver y que no pueden quedar sujetas a ver qué sucede. Tienen plazos que se deben de cumplir y tienen plazos que debemos observar con mucho cuidado si queremos estar en condiciones de cumplir algunos de nuestros deberes. Por ejemplo, y esto es importante que lo tengamos presente, enero de 2024 es un mes clave para las personas que deban realizar algún trámite para regularizar su credencial de elector y tener derecho a participar y a decidir en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Pero, en particular, el lunes 22 de enero del 2024, se cumple el plazo límite para que puedan tramitar su credencial de elector los muchachos que actualmente tienen 17 años de edad o que llegaron o llegarán a la categoría de ciudadanos al cumplir los 18 años de edad entre el primero de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024. Así es que, si alguno de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos, de sus primos, de sus amigos o de sus parientes acaba de cumplir 18 años o está por cumplir 18 años a más tardar el 2 de junio del 2024, dígale, píquele las costillas y dígale que tiene hasta el lunes 22 de enero para acudir a alguna oficina del Instituto Nacional Electoral en su ciudad o en su estado para tramitar la credencial de elector si quiere votar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ustedes están viendo en pantalla la lista completa de las fechas fatales, por llamarlas así, que se van a cumplir en el transcurso de los próximos meses. Si alguna persona que usted conoce en la familia o entre los amigos tiene 17 años o los cumplió los 18 años entre el primero de septiembre y o los puede cumplir en términos del plazo que se cumple el 2 de junio del 2024, en ese periodo del primero de septiembre de 2023 al 2 de junio del 2024, si algún chamaco que usted conoce cumple 18 años, dígale, tienes hasta el 22 de enero para ir a alguna oficina del INE a tramitar tu credencial de elector. Otro dato muy importante que usted está viendo también en pantalla. Si usted por alguna razón se cambió de domicilio, quiere hacer alguna corrección de datos o reemplazar la credencial vigente porque ya se venció el plazo para hacer el trámite correspondiente para cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo de credencial, también es el 22 de enero. Usted tiene que ir a más tardar el 22 de enero a hacer ese trámite. Si quiere hacer reposición de su credencial porque se la robaron o se la extravió, si de repente dice, oye, no encuentro mi credencial de elector, me bajé del autobús o del tren o del metro y de repente yo la traía y ya no la tengo, es muy probable que se la hayan robado, es muy probable que se le haya extraviado. En cualquiera de esos dos supuestos usted tiene, escuche bien, hasta el 8 de febrero del 2024 para hacer su trámite para que le repongan su credencial de elector. Y además debe de estar usted pendiente por una razón, porque el plazo para recoger las credenciales que se tramiten a más tardar el 22 de enero o el 8 de febrero, según sea el supuesto, tendrán que recogerlas el 14 de marzo del 2024. Porque de nada serviría hacer el trámite si no está al pendiente y va y recoge su credencial en los plazos que le ponga la autoridad electoral. O sea, el 14 de marzo es el último plazo para recoger una credencial, pero seguramente si usted inicia el trámite en este mes, probablemente le den un papelito donde le digan que se la van a entregar antes del 14 de marzo. Pero el último plazo, si usted hace un trámite para alguna modificación o para que le expidan una credencial de elector, tiene como último plazo el 14 de marzo del 2022. Y si desea una reimpresión de credencial, o sea, ya la tiene, por alguna razón necesita que se la reimpriman porque no la encuentra o algo, tendrá usted que hacer ese trámite a más tardar el 20 de mayo. Es decir, este trámite solamente se puede hacer si ya usted tiene registro formal ante el INE, si está seguro que está en la lista nominal, y si lo único que se necesita es notificar a la autoridad que requiere la reimpresión del documento, con todos los datos que estén vigentes y todo, y esto tendría que ocurrir a más tardar el 20 de mayo del 2024. Ahí están los datos. Si usted está interesado en participar, usted sabe que es muy importante que todos participemos. Es muy importante que no dejemos las decisiones para otras personas. Usted pensará, no, pero un voto pues no es nada, entre 50 millones de votos. No, es que un voto es muy importante porque de voto en voto se juntan los votos necesarios para que gane el partido o el candidato que usted quiera. Entonces, ahí están los datos muy concretos para que usted los revise más adelante con calma, porque son plazos improrrogables. No va a haber plazos nuevos para que usted haga los trámites que está viendo en pantalla. Y fíjese que hay otros datos muy interesantes que es importante compartir con ustedes. Por ejemplo, hay algunos protocolos especiales, así se les llama, protocolos, por ejemplo, para la atención de personas de la diversidad sexual. ¿Cuáles son esos protocolos? Mire usted, de acuerdo con lo que notifica el Instituto Nacional Electoral, Si la persona requiere hacer una actualización de nombre o de sexo en los datos de su credencial para votar, es necesario que presente su acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género en la que se refleje el nombre y sexo actuales. Si no se ha realizado el trámite de reconocimiento de identidad de género, no es posible modificar los datos de nombre y de sexo en la credencial de lector, pero sí es posible solicitar la actualización de la fotografía en la que se refleje la expresión de género. Únicamente debe considerarse que la persona no tenga algún accesorio que le cubra el rostro, porque tiene que estar limpia su imagen en el momento en que le tengan que tomar la fotografía. Bueno, también es posible elegir con una X el dato de sexo o elegir que este incluya el dato de sexo en el código de lectura rápida que está en el anverso de la credencial para votar. Es decir, la atención de personas de la diversidad sexual tienen estas condiciones en las que se les da una atención especial para resolver sus reclamaciones, sus necesidades o sus deseos con respecto a su identidad. Este protocolo para la atención de personas de la diversidad sexual establece lo siguiente. El personal del módulo de atención ciudadana atenderá a la persona considerando lo siguiente. Escúchelo usted con atención porque estas son consideraciones que se deben de acatar por los funcionarios del INE en razón del respeto que se le debe de tener a todas las personas. El protocolo para la atención de personas de la diversidad sexual establecido por el Instituto Nacional Electoral dice lo siguiente. El personal del módulo de atención ciudadana atenderá a la persona considerando lo siguiente. Uno, le preguntará cuál es su nombre, cuál es el género que prefiere que se utilice para hablar con esa persona. Dos, si se requiere llamarle en voz alta, lo harán los funcionarios por los apellidos de la persona y no por el nombre que aparezca en los documentos. Número tres, no hará señalamiento sobre la personalidad o el atuendo de la persona de la diversidad sexual que esté haciendo un trámite. Cuatro, no le solicitará retirar su maquillaje en caso de que tenga maquillaje para tomarle la fotografía que corresponda para la emisión de la credencial. Cinco, capturará la información que contenga su acta de nacimiento, acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género o carta de naturalización. Y punto seis de este protocolo para la atención de personas de la diversidad sexual. Si la persona solicita el cambio de letra en el campo donde dice sexo, podrá optar por la M de mujer, la X de hombre, perdón, la H de hombre, la M de mujer, la H de hombre o la X, la X de no binario. Ese es un protocolo que ya está establecido por el Instituto Nacional Electoral y que se respetaría en la atención de las personas de la diversidad sexual. Hay otro protocolo también para la atención de las personas con discapacidad, es decir, una atención especial para las personas con discapacidad que requieran hacer un trámite para la emisión o la corrección o la modificación de la credencial de elector. Los módulos de atención ciudadana tienen instalaciones con accesibilidad y la infraestructura tecnológica adecuada para que las personas con alguna discapacidad física puedan realizar su trámite sin ninguna limitación. Además, se pueden encontrar sillas de ruedas que pueden ser utilizadas en las instalaciones del INE mientras transcurre la visita de la persona al módulo de atención ciudadana en el caso de la atención de personas con discapacidad. También, adicionalmente, si la persona no puede acudir al módulo de atención ciudadana debido a algún impedimento físico, puede pedir a un familiar o persona de confianza que acuda a la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital, la que esté más cercana a su domicilio, para presentar un formato de petición, de inscripción, de modificación de la credencial, según sea el caso del trámite que se requiera ante la autoridad electoral. En este protocolo para la atención de personas con discapacidad, la persona que esté interesada en hacer un trámite o quien haga el trámite en su nombre deberá identificar cuál es su caso específico y descargar un formato requerido por el INE. Ahí mismo en la oficina le van a decir, mire, usted necesita este formato y lo vamos a bajar y lo vamos a imprimir. Es muy probable que en la misma oficina del INE le ayuden a bajar este formato y se lo impriman para que la persona que lo quiera hacer directamente o que pida a otra persona que lo haga en su nombre porque tiene algún tipo de discapacidad que le impide hacer el trámite directamente, tendrá que bajar y presentar y llenar un formato para la atención a las y los ciudadanos imposibilitados físicamente para acudir al módulo. También tendrá que bajar y descargar un formato para la atención a las y los ciudadanos que por su condición de salud no puedan manifestar por sus propios medios su voluntad de manera clara, precisa e indubitable, así como su intención de realizar algún trámite relacionado con la conformación del Registro Federal de Electores. Adicionalmente, por supuesto, quien vaya a hacer un trámite en su nombre o la persona con discapacidad que vaya a hacer el trámite, tendrá que presentar un certificado médico original expedido por alguna institución de salud pública o privada, un acta de nacimiento original, la identificación oficial con fotografía original y vigente, y un comprobante de domicilio vigente y que no tenga más de tres meses de haber sido expedido. Pero tome usted en cuenta esto, si usted por alguna razón sufre alguna discapacidad y acude a algún módulo del INE, lo van a tratar con mucha consideración para que su trámite sea más rápido y usted sufra menos contrariedades. Si no lo puede hacer personalmente y quiere votar el 2 de junio, usted podrá pedirle a algún familiar y amigo que en su nombre haga el trámite que usted requiere para que le expida su credencial o para que le actualicen su credencial o para que le emitan una credencial nueva en el caso de que se le haya vencido la fecha de vigencia de la credencial o la haya extraviado o se la hayan robado. Pero recuérdelo bien, las personas con alguna discapacidad recibirán, porque está establecido en la ley del INE, un tratamiento especial para facilitarles el procedimiento. También, fíjese usted, hay un protocolo para la atención de personas mayores o embarazadas. Si el solicitante del trámite es una persona mayor o una persona embarazada, el personal del módulo de atención ciudadana le apoyará para que su tiempo de espera en la fila sea el menor posible. En caso de que no cuente con una cita programada para realizar el trámite, deberá avisar al personal del Instituto Nacional Electoral. Si Luis nos hace el favor de poner la diapositiva número 7, en la diapositiva número 7, que usted va a ver en pantalla y que después podrá ver con calma, va a encontrar dos cosas. La dirección del Instituto Nacional Electoral, donde usted podrá hacer este trámite como persona mayor o como persona embarazada, y también el teléfono 800-433-2000, donde usted podrá pedir una cita. Si usted es una persona mayor o es una señora embarazada, podrá pedir cita para ir específicamente el día y la hora en que lo requiera y no tener que estar esperando en la fila. Entonces, para las personas mayores y las embarazadas, pueden hacer cita a través de esta dirección que ustedes ven en la pantalla, www.ine.mx-credencial. Y ahí hace usted su cita, o si se le hace más fácil, llame al teléfono 800-433-2000 y dígales, oigan, yo soy una persona mayor, tengo problemas para moverme, o soy una persona embarazada y también tengo problemas para trasladarme, pero quiero hacer mi trámite para tal o cual necesidad con respecto a la credencial, y ahí lo van a atender muy bien. Entonces, esos son los dos caminos. Hay que hacer cita para que no lo entretengan mucho y para que usted no se canse y no sufra contratiempos. Y este protocolo, hay un protocolo, fíjese usted, esto también me llamó muchísimo la atención, porque aunque usted no lo crea, hay un protocolo para la atención de personas en situación de calle. Es decir, si hay una persona que por desgracia no tiene un hogar donde vivir y vive en la calle, vive en algún lugar, en algún rincón de la urbe, en la ciudad que sea, esas personas no pierden sus derechos. O sea, a lo mejor la desgracia los ha arrollado y no tienen un domicilio fijo o un hogar determinado donde vivir, pero si esas personas quieren votar, también hay un protocolo especial del Instituto Nacional Electoral para atenderlos. Las personas que no cuenten con un domicilio y se encuentren en situación de calle, deberán indicar directamente al personal del módulo de atención ciudadana que esa es su condición. El personal del INE, en coordinación con la persona en situación de calle, realizarán un acta de aviso de verificación de inexistencia de domicilio. Le solicitarán corroborar su firma y mencionar el nombre y ubicación de dos ciudadanos o ciudadanas que puedan atestiguar sobre los datos de la calle y la ubicación física donde esa persona se está quedando, el lugar donde se queda en la calle. Posteriormente, el personal del módulo de atención ciudadana realizará visitas para verificar la inexistencia del domicilio y al mismo tiempo para asignar los datos de manzana, sección, distrito y entidad federativa que correspondan al lugar designado como lugar para pernoctar de la persona que no tenga domicilio fijo o que esté en situación de calle. Además, verificará el INE que los datos de la persona solicitante no se encuentren registrados en otro domicilio del padrón electoral. Como usted puede ver, hay muchísimas facilidades para que las personas que lo deseen regularicen la situación de su credencial de lector. Y los trámites muy rápidos es la inscripción, que es cuando se dan de alta las personas que cumplen 18 años, la corrección de datos para modificar algún dato en la credencial de lector, el cambio de domicilio, que ya le explicamos que se tiene que hacer un trámite para notificar al INE, la reposición en caso de robo y extravío, la reincorporación. Si, por ejemplo, alguna persona estuvo presa porque cometió algún delito y perdió sus derechos, puede solicitar su reincorporación a la lista nominal. Si también una persona, por ejemplo, solicitó darse de alta en el padrón electoral, pero nunca recogió su credencial, es muy probable que esa credencial ya la hayan destruido y la persona tendrá que solicitar su reincorporación a la lista nominal de electores. Y también, por supuesto, el reemplazo de la credencial cuando deje de tener vigencia y haya que cambiarla por una nueva. Pero recuerde usted, es muy importante, si quiere usted cumplir con su deber y ser parte de la decisión el domingo 2 de junio del 2024, en el sentido que sea, la fecha límite para los de nuevo registro, los que cumplieron años o están cumpliendo años entre el 1 de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024, el plazo límite para hacer el trámite de la credencial es el 22 de enero. Para el cambio de domicilio o la corrección de datos, el plazo máximo es el 22 de enero. La reposición por robo o extravío, el plazo máximo es el 8 de febrero del 2024. Y con esto concluimos hoy, puntos y comas, no se puede usted quedar fuera de la decisión. El voto, todos los votos cuentan y todos los votos suman y por lo tanto no se quede al margen. Haga los trámites a tiempo y solicite el trámite que sea necesario para que usted tenga su credencial vigente. Y el domingo 2 de junio, ahí nos vemos en las urnas. Gracias, buenas noches. Gracias por estar en puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias.